¡Guerra! Rusia había retirado sus tropas, en teoría, pero la Ucrania comienza ofensiva en dos lugares que solían ser sus rusos. Mientras tanto, en nuestro país, una incautación de droga en T de Guayusa nos soltó una relación bastante sorpresiva y presidencial. Bienvenidos al micro de la clave. En este planeta uno puede pasarla mal de mil maneras, pero nunca aburrirse. El riesgo de guerra entre OTAN y Rusia parecía que se desvanecía esta semana, pero ya cuando Putin mandó a retirar las tropas, fue Ucrania que comenzó a atacar. ¡Sí, te quería agarrar, puerco! Pero no sin razón. Primero explotó una bomba en una guardería en la fácilmente pronunciable localidad de Stanitza Luhanska, que por cierto, durante todo el día pensé que era el nombre de una presentadora de Rusia Today, pero no así. Bueno, eso fue ayer. Hoy, las repúblicas de Donetsk y Lugansk comenzaron a evacuar sus localidades. La cosa se puso peluda y hay que ver si el OTAN comienza otra ofensiva disimulada con submarinos y demás. Pero por supuesto, se estarán preguntando si nos vamos a la guerra. Particularmente no me preocupa tanto si nos vamos o no, sino que el destino del planeta esté a cargo de un viejito que tiene más ganas de mumir que de gobernar, y de un señor que se asusta y llora cuando ve una persona gay. Pero volvamos a Ecuador mejor, donde seguimos con las incautaciones de drogas. Muchas toneladas de cocaína, algunas mezcladas en madera y otras en estado líquido mezcladas en té de guayusa. Y más allá de que uno se pone a pensar a qué sabrá la guayusa con cocaína, lo que nos llamó la atención fue la marca de la guayusa. Y es que nos sonaba familiar el guayustí. ¿Desde dónde habrá salido el guayustí? Ah sí, es el producto que promociona el expresidente de este país y actor de películas ecuatorianas como Los Raidistas, Lucio Gutiérrez. Para los amigos de Chimborazo que me han preguntado en dónde pueden encontrar guayustí, aquí, en mi comisariato de Río Bamba. Por supuesto, el expresi ya agarró sus redes sociales para defenderse y decir que nada tiene que ver con esta incautación, y que sus consumidores se pongan pilas. Cuidado se vayan a tomar una botella de esta versión premium de energizante natural. Que estén atentos a estas botellas que fueron totalmente plagiadas. Y también hacemos un llamado a que nos pongan en los comentarios si les gusta la guayusa, estamos haciendo una buena. Y finalmente, se acaba la semana pero queda el fin de ahí, queremos iniciar un nuevo segmento en este espacio. Frases de Marianne Sabaté para pasar la semana. En este espacio colocaremos las mejores frases de nuestra filósofa postmoderna favorita, Marianne Sabaté, que desde que cuestionó la complejidad de la mente humana años atrás, no para de analizar la vida desde su brillante punto de vista. En serio, somos fans. Y la frase de hoy va muy bien para su fin de semana. Habla sobre la vida y lo efímero de la existencia. Y dice así, no sé por qué lo que pongo o digo es tendencia, pero haz de tu c*** un coliseo. Esa soy yo. Sencillamente, poético. Sigan nuestro micro a diario o la cuenta de Twitter de nuestra filósofa para más sabiduría. Y porfa, porfa, pasen por nuestro patrio. Dejen su comentario, den like, suscríbanse y compartan este video. Vean nuestro noticiero de la clave en vivo a las 8 am por Facebook y YouTube de lunes a viernes por Armonía TV. Actúen con responsabilidad. Traten a todos como si fuera su mamá. Un gran abrazo y nos vemos en el siguiente.